La idea de la patria grande, la idea de la unión de los países latinoamericanos va creciendo. En los jóvenes va creciendo, en los niños va creciendo. Es como una cosa que uno no se da cuenta, pero todos estos años que pasaron, de Néstor Kirchner, todos los antecedentes del Perón mismo, la relación con Lula, con Brasil, que fue tan importante para Perón con Getulio Vargas. Es como Bolívar y San Martín, es toda una historia, una tradición, que a pesar de todos los avances del imperialismo, de todos los intentos de dividir y de enfrentar y demás, y de gastar, se va construyendo un sustrato noble, solidario, con abrazo, con unidad amorosa entre los pueblos de Latinoamérica, y eso va creciendo, se va amasando, más allá de todos los que le tiren Miguelito. La lucha por la soberanía sigue siendo una de las banderas fundamentales del pueblo argentino. Todavía hay una lucha por conquistar la soberanía de los estados y de los pueblos que está pendiente. Bueno, eso se vio claramente en la importancia simbólica del gol con la mano de Maradona a los ingleses, y se vio también en el triunfo del campeonato mundial del equipo de Escalón y Messi, como símbolo de enfrentamiento con el poder extracontinental o continental del norte, ligado al tema de los ingleses, que es básicamente el gran problema que han tenido India, China, Bangladesh, todos los estados que han sido manipulados, asesinados, sus dirigentes por el Reino Unido de Gran Bretaña, y que replica después Estados Unidos queriendo manejar esto, como decía la comandante de la Cuarta Flota. Hace pocos días disponía de los recursos naturales de Latinoamérica como un recurso propio, digamos, de Estados Unidos. Estados Unidos tiene que pagar peaje para entrar, no puede cobrar peaje para entrar a nuestro país. Eso es la soberanía, digamos, la posibilidad de que cada pueblo haga su destino con su propia fuerza, su propia inteligencia. Estados Unidos cree que tiene derecho a asesinar, a robar, a destruir, solamente porque es destructor y es asesino, digamos. Nosotros los pueblos estadounidenses los queremos, igual que los pueblos ingleses, todos los pueblos son hermosos. Pero los sectores que sobreviven a la caída, al deterioro del planeta, al deterioro del capitalismo, creen que asesinando, matando, como hicieron con Martin Luther King, como hicieron con John Fitzgerald Kennedy, como hicieron con Lennon, van a dominar y van a poder seguir adelante. Bueno, los pueblos tienen paciencia, tienen límites, pero tienen mucho amor y van construyendo. Estos encuentros son de amor, amor por los pueblos, así como la gente que viene a vivir a Argentina, que sea venezolana o africana o es bien recibida y todo el mundo instala a nuestro país como si hubiera nacido aquí, nosotros tenemos esa actitud con el mundo y el mundo nos ha devuelto en el campeonato mundial ese amor y esa alegría de que fuéramos nosotros los que ganamos y no el primer mundo.